Ay, mujer, lo que has hecho conmigo Después que mi vida toda te la di Tú me has hecho entregarme a los vicios Y hablando en las calles de amargo sufrir A mi madre que tanto la quiero Que no me comparan con tu amor tan cruel Hay en veces que me la has borrado Pobrecita de ella comprende mujer Hay en veces que me la has borrado Tú has querido tenerte mejor vida Y todas las pobrezas que te vayan a dar Ahora vamos a ver la mejor vida Y yo aquí perdido, sé dónde parás Oh, yo tengo el abrigo de madre Que no se me olvida con su amor tan fiel Porque en ella no existe rencores Que no se abortan Que no quiero perder No, por otra edición No, por otra edición No, por otra edición